El caso de unos niños que vivían en completo abuso, estaban abandonados por horas en un patio. Razón por la cual, aquí en el sexto día decidimos hacer un experimento y poner a prueba a la gente, al ciudadano de Apie. ¿Qué haría usted si ve a un niño ser víctima de violencia en las calles? ¿Se convierte en testigo silencioso o interviene? ¡Ah! ¡Me cazo! ¡Me cazo! ¡Me tienes alto allá! ¡Una lloradera ahí! ¡Cálmate ya! ¡Cálmate! No tengo plata, no te voy a comprar eso, ¿entiendes? No, 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 no hay. No tengo plata, ¿entiendes? No tengo plata. Ya te he dicho ya, no tengo plata, te di para que tomaras tu desayuno con tu pan, tu huevo, no quisiste comer. Te he dicho que te calles, cállate ya, cállate. ¿Se ha topado alguna vez con estos despreciables actos de violencia? Mira, cállate, cállate ya, cállate, me tienes harta ya. No hay plata, no hay, no hay. En el Perú cada vez son más los niños víctimas de violencia. Esta semana fuertes imágenes causaron indignación. El patio, donde también sirve como lavandería, se ha convertido en una cárcel para estos dos menores de aproximadamente dos y cuatro años. Una y media de la mañana, la chiquita con la parte de abajo desnuda, de nuevo la han dejado sola. No están sus papás. Las hacen dormir en ese cuarto de acá, que ahí no hay nadie, y las dejan encerradas. Y aunque usted no lo crea, estos actos son tan comunes que hasta algunos lo normalizan. ¿Qué haría usted si presencia una escena como la que yo tengo a mis espaldas? El maltrato a una niña o un niño. ¿Usted intervendría? Nada. No hace caso. Que me doli ni nada. ¿Qué te va a doler? Tres, dos, uno, acción. Ya, llora. Que te calles, te he dicho ya, cállate ya. Ya hace rato estás en una lloradera, cállate ya. Para este experimento, vamos a contar con la participación de dos actrices, Belinda y Daleska, quienes el día de hoy van a significar la escena de una violencia infantil, violencia hacia una niña. Que te calles, cállate ya porque te voy a dar duro, cállate ya, cállate. No tengo plata, no tengo plata, ¿de dónde crees que me voy a sacar? Con los gustos de comer y te voy a estar comprando un chocolate, cállate ya. Que te calmes, cállate ya, cállate ya. No tengo plata. No se meta, señor, no se meta. A criar ahí. ¿Cómo los habrán criado algunos que lamentablemente muchos solo son testigos silenciosos cuando una niña es tildada y amenazada en público? A pesar que la ley número 3043 prohíbe el uso de castigo físico o humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Pero en esta situación, la mayoría sigue su camino. Chocolate, bueno y juguete, todo lo día, ya te compré ya. ¿Qué más? ¿De dónde querés? ¿Qué querés que la comida está para dar? No tengo más plata. No se meta, señor. Incluso trabajadores municipales solo observan la escena de forma inerte, sin capacidad de reacción. A mí no me importa que estén en la calle, yo igual te doy, ya sabes. Y de hace rato estás aquí, que lloras, que lloras, que quieres eso. No tengo plata, no te voy a comprar, cállate ya. De hora aún, hacen oídos sordos y prefieren retirarse del lugar y dejar que la violencia contra esta niña se siga consumando. Ya cállate, ya cállate. De hace rato estás que lloras, cálmate ya, no te voy a comprar nada. Rato estás que friegas, no tengo plata, entiende. No tengo plata. Amigazo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa, buenas tardes. No sé si viste la escena de la señora que estaba agrediendo a la niñita. Tú con tu compañera lo vimos mirando, pero no nos vimos intervenir. ¿Por qué no intervinieron? No tengo permitido hablar en el horario de trabajo a mi hermano. No, pero sí, pero, digo, ¿sabes que hay una ley que protege al niño, al adolescente, del maltrato? Sí, de hecho que sí. ¿Y ustedes como, digamos, parte de una entidad pública deberían haber intervenido? Claro, como te repito, no me tienen permitido, pues, este... ¿Intervenir cuando ves una agresión? No, en ese caso sí, pero ahorita... ¿Por qué no lo hiciste? Por lo que estoy ahorita trabajando. ¿Crees que más bien deberíamos intervenir cuando vemos un acto de violencia hacia los niños? Sí, 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 de hecho que sí. Disculpa. ¿A la próxima? Sí, está bien, disculpa. ¿Qué ocurre si pasamos de violencia psicológica a violencia física? Pero cállate, ya, disculpa, ya, desarrota, desfriga, cálmate ya. Tal vez ver esto motive a las personas y sean capaces de intervenir. Ah, señora, qué hijita yo. No, es malcriada, dígame, señora. Señora, con todo respeto, es para que me metan. No, señora, esta niña es misma criada, va a ir llorando, quiere que le compre. Usted sabe cómo está la economía ahorita, no estoy para estarle comprando cosas. Mira la hora que estoy. Tranquila, señorita, yo le digo nada más, señorito. Pueden haber muchos motivos, muchos, para llamar la atención a nosotros. No le escucho, señorita, no le escucho. Niña, señorita, es niña y está en formación. Tranquila, señorita. Pero yo le digo solamente una cosa, señorito, esas palabras que a veces decimos, mira la vergüenza que me hace pasar. Usted me ayuda a estar perjudicando acá, porque la está volviendo más malqueriada a mi hija. ¿Ya ves? Por eso están pidiendo cosas. ¿Ya ves? Queremos, tenemos que estar llorando, ¿qué pasó? Escúchame un ratito, eso que has visto, escúchame, eso que has visto son unos actores. Hemos salido a hacer un experimento social sobre el maltrato a los niños. Y escúchame, de todas las personas que han estado mirando lo que pasaba con la niña, tú eres la única que se detuvo y que ha intervenido. ¿Por qué lo hiciste? No, yo no juzgo la mamita, pero parecía que necesita ayuda, ¿no? Me duele ver a la niña y llorar, porque tengo dos pequeños. ¿Tienes tú dos hijos? Sí. Y es difícil ser padres, pero veo que hay formas de poder buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda. ¿No eres de tratar así a tus hijos? Bueno, hay momentos en que de repente nos estresamos, pero también pues reflexionamos, ¿no? Lo cierto es que la violencia hacia los niños no debe ser permitida, ni ecológica, ni física, pues hay una ley que los ampara. Y si usted es testigo de una escena como esta, denúncelo, así como lo hizo una vecina de Surco cuando fue testigo de actos imperdonables hacia dos menores de edad. Una y media de la mañana, la chiquita con la parte de abajo desnuda, de nuevo la han dejado sola. Hasta el día de hoy, estos pequeños continúan bajo la tutela de sus irresponsables padres. A los niños no se maltratan, los trata con amor a los niños y las niñas. Y hay que establecer que dejar a un niño sin asistencia de un adulto, sin comida, en soledad, en frío, es también maltrato. Hay que además felicitar a esa mujer que fue la única persona que tuvo la sensibilidad de detenerse y hablar con la mamá, que en realidad era una actriz para el experimento que hicimos y que tuvo realmente la sensibilidad de intervenir. Está con nosotros aquí en el estudio Alex Thais. Ella es psicoterapeuta especialista en niños. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida al programa. ¿Qué produce el castigo en los niños, tanto físico como verbal? El maltrato psicológico y físico deja grandes secuelas emocionales dependiendo de cómo sea el niño. Si es un niño ansioso, de temperamento inseguro, va a tener baja autoestima, va a ser muy inseguro de sí mismo. En el futuro va a enganchar en relaciones siendo sumiso, va a buscar el perfil de una persona que lo trate mal porque es lo que aprendió de niño. Por el contrario, un niño que tal vez tenga un temperamento más irritable, que sea más impulsivo, poco tolerante a la frustración, si ha sido maltratado y castigado, va a ser un adulto maltratador también. Va a repetir el mismo patrón, va a abusar de otras personas y solo va a conocer la violencia como única forma de resolver problemas. En el caso, por ejemplo, de estos niños que hemos visto en Surco, que han estado abandonados por horas, ¿qué pasa con eso? Porque muchos van a decir, pero yo no lo toco, yo lo quiero, estoy trabajando, pero no tengo con quién dejarlo. ¿Qué produce esas horas de llanto, de angustia, de desesperación, que sus necesidades primarias no estén cubiertas? Así es, por más que no los estén golpeando, son niños que están sometidos a abuso, violencia y maltrato. No se están satisfaciendo sus necesidades básicas, no reciben atención de ningún adulto. Si necesitan ir al baño o comer, si tienen frío o la atención es una necesidad biológica importante en la edad infantil. Entonces son niños que de hecho van a sufrir secuelas, pueden después tener depresión, trastornos de ansiedad. De hecho baja autoestima porque esos niños no pueden sentirse amados por unos padres que los abandonan. Entonces crecen con la sensación de que hay algo mal en ellos, que no son dignos de ser amados y eso siempre trae problemas a futuro. La pregunta que se hace en todos, porque es normal, los niños tienen otro tipo de emoción a la de los adultos. ¿Cómo corregir una conducta en los niños sin llegar al manazo, al cállate, no llores, eres malo, etcétera, etcétera? Existen formas muy efectivas de corregir conductas que no implican castigo físico ni maltrato psicológico. Lo que hay que hacer es establecer reglas claras y poner consecuencias. El niño que no obedece o que no cumple con una regla estabilizada debe tener una consecuencia, es decir, no se pierde tiempo de jugar en los electrónicos o no se le compra algo que quería. Igualmente hay que usar refuerzos positivos. Si el niño obedece hay que premiarlo con cosas que le guste, como de repente un postre o salir a comer a algún lugar o ver una película juntos. El uso de las consecuencias es suficiente para que un niño aprenda que su conducta tiene una consecuencia, que es lo que va a pasar en la vida real. Y no necesitas maltratar para eso. El niño aprende a modificar su conducta porque no quiere enfrentar la consecuencia negativa que está establecida. Vivimos en una sociedad violenta, en una sociedad completamente indiferente y lo hemos vivido en este experimento. ¿Esas conductas que tenemos los adultos ahora en nuestra sociedad tienen que ver con niños y con infancias que han sido castigadas, humilladas? Todos esos adultos indiferentes que no se inmutaron ante el experimento y pasaron como si nada, probablemente hayan sido víctimas de violencia también y lo han normalizado. O como no saben manejar sus emociones, prefieren evitar el conflicto y no meterse en problemas. Entonces, la cultura de la indiferencia es el resultado de niños que también han recibido algún tipo de maltrato físico o psicológico de sus padres. Bueno, lo hemos comentado durante la emisión de la nota. Yo en alguna oportunidad vi a una mamá pegarle a una niña en un bus interprovincial que iba de Lima a Trujillo. Me metí, me metí, nadie se metió en el bus, intervení en el baño, me acuerdo, y casi me pegan a mí. Sí, y me has contado exactamente lo mismo tú y creo que nosotros no tenemos que amedrentarnos con eso, tenemos que intervenir porque los niños no tienen literalmente quien nos defienda ante un padre o una madre maltratadora. Así es, sí, me ha pasado lo mismo y me he ganado yo el problema, pero no me puedo ir a dormir viendo que he sido testigo mudo de un abuso cuando si no intervenimos esto no va a cambiar. Estamos pasando de generación a generación la peor herencia cultural, que es la violencia para calmar nuestras emociones, cuando hay que aprender a controlar nuestra violencia y corregir de una forma que no daña a otro. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me imagino que, ¿cómo estás en redes sociales? Si alguien te quiere contactar, como profesional. Terapéuticamente somos psicoterapeutas, especialistas en niños, adolescentes y adultos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí vamos a cambiar el tono del programa.